Enero y febrero tienen la particularidad en que en Trenquelauken se reduce la cantidad de siniestros. No tenemos el dato puntualmente de 2016, pero históricamente ocurre eso. Particularmente, nosotros estamos esperando, por los datos históricos que tenemos, que en marzo ocurra un pico en cantidad de siniestros. Sería importante que quienes transitan en moto particularmente, porque va a ser el pico, se espera que sea principalmente con las motos, que las colisiones sean entre las motos y los autos, particularmente que tengan más precaución las mujeres. Todos tenemos que tener precaución, pero principalmente las mujeres que circulan en moto entre 15 y 19 años y entre 35 y 40 años. O sea, estamos esperando que aumente la cantidad de siniestros en consideración a lo que ocurrió en enero y en febrero. Cuando vemos la cantidad de siniestros, no solamente lo vemos en función de la cantidad en sí misma, sino también de dónde ocurren. Bueno, los siniestros en moto, particularmente en marzo, con las mujeres, tienen la particularidad de que ocurren bastante dispersos en la ciudad, pero se concentran puntualmente en la zona de microcentros, y todo lo que es Villegas, San Martín, Oro. Pero también encontramos que hay zonas calientes cerca del Dillerónimo, cerca del Colegio de Hermanas, y también hay puntos calientes en la zona norte, lo que es barrio Aramendi, por esa zona también tenemos concentración. En cambio, los hombres que se accidentan en moto, la concentración se da básicamente sobre el microcentro. Al incrementarse el flujo, por el tema del comienzo de clases, también encontramos una característica que no solamente se concentra en ese horario, tenemos que ver si hay asociación, pero existen ciertas características que también se dan en horarios donde los chicos concurren a actividades deportivas, que eso también es normal porque hay un comienzo de todo este tipo de actividades. Pero particularmente sería interesante que la comunidad en Trenquelauken, quienes transitan en moto, las mujeres que tienen estas características que te mencionaba, que tengan la precaución de circular con casco, que las motos estén iluminadas, y básicamente la velocidad. O sea, siempre cuando transitan a menor velocidad hay más tiempo como para reaccionar, y la consecuencia del siniestro generalmente tiende a ser más leve en cuestión de salud del participante.